Mi corazón no puede marcharse que tú, me dan conmigo mis heridas de amor Ahora más si me levanto, empiezo a caminar, como amistad, esperando llegar Te has cansado de buscar lo que no está en tu corazón, me puedo ir sin más remordimiento Ayudar para creer, ayudar para no ver, el hijo de la luz, te dejo a ti, mi Dios Cuando el ritmo del silencio, me puso el alma a los pies Solamente el valor de mis sueños, cambiaron la suerte, me echaste a perder Cuando se enciendan las luces, que te brillo cuando me referé Cuando todo parece tan negro, yo solo me siento buscando nacer Ya no quiero escuchar más, me aburré tu canción Ya no hay que decir, nuestro momento acabó Ahora más si me levanto, empiezo a caminar, como nuevo estar esperando llegar Ya no hay que decir, nuestro momento acabó Ya no hay que decir, nuestro momento acabó Ya no hay que decir, el hijo de la luz, te dejo a ti, mi Dios Cuando el ritmo del silencio, te dejo a ti, mi Dios Cuando el ritmo del silencio, te dejo a ti, mi Dios La casa me deja triste, y el corazón me lo crece en su amor Antes de que explotara la vergüenza Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando Y cuando suena el río, suena el río Cantamos porque el pueblo tiene nombre El cabrio tiene nombre y su destino Cantamos porque el niño y porque el amor Y porque el futuro y porque el pueblo Cantamos porque no sobreviviente Y nuestros cuerpos quieren El ángel, el ángel, el ángel Y por eso nos encuentro Usted me preguntará por qué cantamos Cantamos porque llueve sobre el surdo Y somos militares de la vida Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción se ola se guisa Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el canto ni la cruz Cantamos porque creemos en la gente Y porque deseemos la verdad Cantamos porque el sol nos reconoce Y porque el canto duele a primavera Y porque en este tallo en aquel fruto La pregunta tiene tu respuesta La pregunta tiene tu respuesta Maravillosa experiencia terrenal Yo estoy pidiendo mis tres veces Somos compañeros de luta porque somos seres sutiles Seres espirituales Somos seres que realmente merecemos saberlo Y algún día saliendo del cuerpo Vamos a decir Uno, dos, tres, todo empieza Otro es Amén